Es para mí un gran privilegio estar en esta actividad tan importante. Quiero agradecerle al hermano Felipe y a todos los organizadores de este evento por haberme invitado para estar con ustedes. GYC es una organización que está muy cerca de mi corazón. He tenido el privilegio de presentar seminarios en varios GYCs en los Estados Unidos. La última vez que presenté un seminario fue a fines del mes de diciembre del año pasado en la ciudad de Houston. En este año voy a tener el privilegio de participar en tres GYCs que se celebran por primera vez. Aquí en Portugal, luego en el mes de julio, el primer fin de semana, se va a celebrar el primer GYC en la ciudad de Brisbane, en Australia. Y luego en el mes de diciembre se va a celebrar la primera convención de GYC en el país de Honduras, en Centroamérica. Así que es para mí un gran privilegio participar de estos eventos juveniles. El GYC no es una organización, GYC es un movimiento. Es un movimiento que está haciendo una diferencia tremenda en las vidas de muchas personas. Quiero decirles que cuando yo estaba creciendo en el país de Venezuela, a donde viví desde los 5 hasta los 14 años, tuve muchos amigos que eran de Portugal. Parece que a muchos portugueses les gustaba ir para Venezuela. Recuerdo que estudié con un joven, había una familia allá en Caracas de apellido Bubeya. Es un apellido portugués, ¿verdad? También había un pastor, el pastor Pereira, y tenía dos compañeras de estudio de apellido Da Silva. Hay otros también, no recuerdo todos sus nombres, pero sí recuerdo que había mucha gente en Venezuela del país de Portugal. Según entiendo, ahora están todos regresando otra vez a Portugal. Antes de estudiar la palabra de Dios en esta mañana, queremos pedir la bendición especial del Señor. Así que les pido que inclinen sus rostros y vamos a cerrar nuestros ojos para orar. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por el privilegio de encontrarnos en este lugar, a donde podemos adorarte en espíritu y en verdad con plena libertad. Sabemos, Padre, que estos días van a llegar a su fin. Va a llegar el momento en que tendremos que testificar bajo circunstancias muy difíciles. Ayúdanos, Señor, a aprovechar estos tiempos de paz cuando podemos proclamar tu mensaje. Pedimos que tú nos bendigas al abrir tu palabra, que no regrese a ti vacía, sino que haga un impacto en nuestras mentes y nuestros corazones. Te damos gracias por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Quiero comenzar en esta mañana enfatizando que hay una conexión muy cercana, muy estrecha entre la cruz de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Son dos eventos que no se pueden separar. La cruz y el Pentecostés van juntos. Cuando miramos lo que sucedió en el día del Pentecostés, la mayoría de los cristianos miran lo que sucedió en la tierra. Piensan del recio viento y piensan de las lenguas de fuego y también piensan de las personas que hablaban en diferentes lenguas o en diferentes idiomas. Es decir, la mayoría de las iglesias se enfocan en lo que sucedió en la tierra. Pero el evento importante en el día del Pentecostés no sucedió en la tierra. El evento importante en el día del Pentecostés sucedió en el cielo. Lo que pasa es que la mayoría de los cristianos no están conscientes de lo que sucedió en el cielo que fue anunciado en la tierra por lo que sucedió en el día del Pentecostés. Quiero comenzar mencionando que hay una conexión muy estrecha entre el sacrificio de Jesús y el fuego que cayó en el día del Pentecostés. Ustedes recuerdan que hubo lenguas de fuego en el día del Pentecostés. Quiero mostrar en el Antiguo Testamento la conexión que existe entre el sacrificio y el fuego. Hay este patrón, este modelo donde viene el sacrificio y enseguida después cae fuego para consumir el sacrificio. Voy a dar varios ejemplos del Antiguo Testamento. El primer ejemplo no lo menciona directamente la Biblia, pero sí lo menciona el espíritu de profecía. En la revista Señales de los Tiempos, febrero 6 de 1879, Elena White hablando del sacrificio de Abel dice lo siguiente Dios aceptó este sacrificio y fuego descendió del cielo y lo consumió. Dios aceptó el sacrificio y lo demostró mandando fuego del cielo para consumir el sacrificio. El siguiente ejemplo de este patrón primero sacrificio y luego fuego lo encontramos cuando se inauguró el tabernáculo en el desierto. Cuando se comenzaron los servicios del santuario en el desierto a donde estaba Israel. Levítico 9 y el versículo 22 al 24 relata esta experiencia. El tercer libro del Antiguo Testamento Levítico 9 22 al 24 ojalá estén buscando en sus Biblias estos versículos para que puedan seguir en la palabra de Dios lo que estamos estudiando. Dice allí lo siguiente después alzó a Arón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo y después de hacer escuchen la expiación el holocausto y el sacrificio de paz descendió y entraron Moisés y Arón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Así que se ofrecieron sacrificios y ahora noten lo que sucedió en el versículo 24 y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Noten nuevamente sacrificio y luego Dios llueve fuego del cielo para consumir el sacrificio indicando que él aceptaba el sacrificio que se había ofrecido. El siguiente ejemplo que encontramos en el Antiguo Testamento es durante el tiempo de la monarquía de Israel el tiempo de los reyes de Israel. Vayan conmigo a Primera de Crónicas el capítulo 21 y el versículo 26 Primera de Crónicas 21 y el versículo 26 Aquí está hablando del tiempo cuando David trajo el arca del pacto y lo colocó sobre la era de Ornan el jebuceo y dice la Biblia que David ofreció un sacrificio dice en Primera de Crónicas 21 26 y edificó allí David un altar a Jehová en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz fíjense el sacrificio ofreció holocaustos y ofrendas de paz e invocó a Jehová quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto nuevamente sacrificio fuego el siguiente ejemplo que quiero presentar es cuando se inauguró el templo que construyó Salomón nosotros lo llamamos el templo de Salomón pero no es el templo de Salomón es el templo de Jehová es el templo de Jehová que construyó Salomón ahora fíjense lo que sucedió cuando se inauguró o cuando se estableció el servicio del santuario en el templo que construyó Salomón la historia se encuentra en segunda de crónicas el capítulo 7 y el versículo 1 segunda de crónicas 7 y el versículo 1 allí encontramos el relato y fíjense otra vez el mismo orden el mismo patrón sacrificio y luego fuego dice allí en segunda de crónicas 7 y el versículo 1 cuando Salomón acabó de orar descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas y la gloria de Jehová llenó la casa nuevamente sacrificio y fuego indicando que Dios aceptaba el sacrificio el último ejemplo que quiero presentar es de la época de los profetas es una historia muy bien conocida se encuentra en primera de reyes el capítulo 18 primera de reyes el capítulo 18 está relatando la historia del profeta elías y ustedes saben que elías colocó algunos animales que sacrificó sobre el altar y quiero que noten lo que sucedió cuando elías hizo esto primera de reyes el capítulo 18 y el versículo 38 dice entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto la leña las piedras y el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron Jehová es el Dios Jehová es el Dios así que tenemos este orden este patrón este modelo a donde primero se ofrece el sacrificio se coloca sobre el altar y luego Dios llueve fuego del cielo para consumir el sacrificio indicando que él aceptaba el sacrificio que se había hecho ahora quiero ir a otro símbolo que usa la Biblia es otro simbolismo pero enseña la misma lección ya no es sacrificio y fuego sino que es una ilustración diferente pero enseña la misma lección que el sacrificio y el fuego me refiero a los relatos del antiguo testamento que hablan de la roca hay dos pasajes en el antiguo testamento que hablan de la roca y quiero que notemos estos dos pasajes que enseñan la misma lección sacrificio y luego fuego indicando que Dios aceptaba el sacrificio ahora vamos a notar otra ilustración otra metáfora que enseña la misma lección éxodo 17 y el versículo 1 al 6 tiene la primera experiencia de la roca éxodo 17 y el versículo 1 hasta el versículo 6 el pueblo de Israel estaba en el desierto y quiero que noten lo que sucedió éxodo 17 y el versículo 1 hasta el versículo 6 toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese y altercó el pueblo con Moisés y dijeron danos agua para que bebamos y Moisés les dijo por qué altercáis conmigo por qué tentáis a Jehová así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros a nuestros hijos y a nuestros ganados entonces clamó Moisés a Jehová diciendo qué haré con este pueblo de aquí a un poco me apedrearán yo pregunto estaba pecando el pueblo estaba pecando el pueblo sí o no estaba pecando murmuraciones pecado Dios había sido muy bueno con ellos habían visto las plagas de Egipto habían visto cómo se abrió el mar rojo habían visto ya descender maná del cielo y estaban quejándose de Dios porque no tenían agua estaban pecando contra Dios y por eso merecían que el juicio de Dios cayera sobre ellos pero quiero que noten lo que sucedió éxodo 17 y noten el versículo 5 y Jehová dijo a Moisés pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río allí el río se refiere al mar rojo toma tu vara con que golpeaste el río y ve ahora escuchen bien aquí está hablando Jesús este personaje es Jesús dice he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Oreb quiero que se imaginen esto está la peña de Oreb y Jesús está parado encima de la peña de Oreb allí se encuentra el símbolo y la persona ilustrada por el símbolo ambas cosas el símbolo es la roca y Cristo es la realidad hacia la cual apunta la roca así que dice he aquí yo estaré delante de ti allá sobre la peña en Oreb ahora escuchen y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel este pasaje tiene tres símbolos entienden la palabra símbolos tiene tres símbolos el primer símbolo es la roca el segundo símbolo es la vara y el tercer símbolo es el agua si nosotros podemos entender qué es la roca qué es la vara y qué representa el agua podemos entender lo que Dios quería enseñar con esta historia hablemos en primer lugar de lo que significa la roca qué representa simbólicamente la roca saben que aún en el antiguo testamento Israel podría haber sabido que la roca no era una simple roca debían haber entendido aún en el antiguo testamento que la roca representaba Jehová noten deuteronomio el capítulo 32 y el versículo 4 deuteronomio es el quinto libro de Moisés deuteronomio 32 y el versículo 4 nos dice qué representa la roca qué simboliza la roca dice allí en deuteronomio 32 y el versículo 4 hablando de Jehová dice él es la roca podía Israel saber qué representaba la roca en el antiguo testamento sin el nuevo claro que sí dice él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él es justo y recto así que deuteronomio dice que la roca representa a Jehová el nuevo testamento es más específico noten primera de corintios el capítulo 10 primera de corintios el capítulo 10 y los versículos 1 al 4 primera de corintios 10 1 al 4 aquí el apóstol pablo relata la experiencia del israel antiguo y quiero que noten algo muy interesante en este pasaje primera de corintios 10 y el versículo 1 hasta el versículo 4 dice el apóstol san pablo porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual que clase de alimento era el maná alimento espiritual que representaba el maná el maná representaba a Cristo porque el dice yo soy el maná viva vivo que descendió del cielo así que dice todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual es decir el agua representa algo es más que agua y luego dice porque bebían de la roca espiritual que lo seguía y la roca era Cristo quien estaba parado sobre la peña en oreo Cristo estaba parado sobre la peña allí estaba el símbolo y la realidad el símbolo era la roca pero lo que quería enseñar la roca era Cristo Jesús Pablo dice que la roca era Cristo así que ahora entendemos el significado de uno de los símbolos entendemos que representa la roca pero ahora necesitamos ver que representa la vara la vara de Moisés cada vez que levantaba la vara caía un juicio sobre Egipto es decir la vara representa juicio por ejemplo cuando Moisés golpeó el polvo salieron piojos usan esa palabra piojos de la cabeza si Moisés golpeó el polvo y salieron piojos la Biblia nos dice que Moisés golpeó es la misma palabra que se usa para golpear la roca golpeó las aguas del río Nilo y se convirtieron en sangre golpeó dice que Dios azotó a los primogénitos de Egipto la misma palabra para hablar de la vara que azotó es decir la vara representa juicio ahora fíjense que interesante sobre quienes debía haber caído la vara del juicio la vara del juicio debía haber caído sobre Israel porque ellos estaban pecando ellos estaban murmurando contra Dios ellos merecían que el juicio de Dios cayera sobre ellos pero en vez de la vara del juicio caer sobre Israel los pecadores la vara del juicio cayó sobre que cayó sobre la roca y que representa la roca la roca representa Cristo ahora quiero que vayamos a Isaías 53 y el versículo 4 Isaías 53 y el versículo 4 este es un versículo muy importante que usa la misma palabra azotar o golpear quiero que noten este versículo tan importante que es una profecía en cuanto al Mesías es una profecía mesiánica Isaías 53 y el versículo 4 ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores ahora escuchen bien y nosotros le tuvimos por cuál es la palabra en portugués qué cosa en español la palabra es nosotros le tuvimos por azotado es la misma palabra que se usa en éxodo 16 donde dice golpea la roca la misma palabra hebrea es decir dice nosotros le tuvimos a Jesús por azotado por herido de Dios y abatido es decir la roca que es Cristo cayó bajo la vara del juicio de quién de su propio padre dice que fue herido por Dios la vara del juicio de Dios cayó sobre Jesús y cuando la vara del juicio cayó sobre Jesús la roca dio agua ahora necesitamos entender qué representa el agua la biblia nos dice que representa el agua vayan conmigo a Juan 7 y el versículo 37 al 39 Juan 7 y el versículo 37 al 39 que fue nuestra lectura bíblica de hoy ahora quiero que noten un simbolismo diferente pero la misma lección se ofrece el sacrificio Dios manda fuego para indicar que acepta el sacrificio la vara del juicio golpea la roca y Dios muestra que acepta eso porque la roca da agua ahora fíjense lo que representa el agua según Juan 7 37 al 39 este es el último día de la fiesta de los tabernáculos Jesús está en Jerusalén y fíjense lo que dice Jesús en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo si alguno tiene sed venga a mí y beba de donde sale el agua de Jesús de donde salió el agua en el antiguo testamento de la roca así que Jesús dice si alguno tiene sed venga a que venga a mí y beba ahora escuchen bien el que cree en mí anoche hablamos de eso el que acepta Jesús como salvador el que se arrepiente y confiesa sus pecados y viene a Jesús y dice señor Jesús yo soy pecador pero toma tu vida y toma tu muerte y pónmelos a mi cuenta cuando hacemos eso dice como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva ahora quiero que noten algo muy interesante en este texto cuando nosotros venimos a Jesús y bebemos que sucede dice que cuando nosotros bebemos nosotros llegamos a tener el agua donde en nuestro interior y de nuestro interior fluyen ríos de agua viva es decir bebemos el agua el agua entra en nosotros y entonces ahora nosotros llegamos a ser manantiales o fuentes para otros ahora a que se refería Jesús cuando dijo vengan a mi y beban y de su interior correrán ríos de agua que representa el agua noten el versículo 39 de Juan 7 dice esto dijo del espíritu que habían de recibir escuchen bien que habían de recibir los que creyeran en él pues aún no había venido el espíritu santo porque Jesús no había aún sido glorificado que representa el agua el agua representa el espíritu santo y cuando fue que la roca dio su agua la roca dio su agua en el día de que en el día del pentecostés ahora fíjense la vara del juicio de Dios cayó sobre Cristo la roca y como resultado Jesús pudo enviar el espíritu santo en señal de que Dios había aceptado el juicio que había caído sobre él ahora es interesante notar que cuando se bebe el agua nosotros nos convertimos en manantiales de agua déjenme darles una ilustración para que podamos entender yo he notado aquí en los días que he estado que tienen días muy claros muy bonitos sale el sol en su gloria de noche se ven las estrellas el cielo está clarito ahora quiero que se imaginen una noche cuando está clarito el cielo y ustedes ven esa luna llena hermosa así plateada salimos y decimos ay que linda está la luna esta noche eso solo es una verdad parcial de donde viene la gloria de la luna la gloria de la luna la recibe del sol y luego recibe la gloria del sol y proyecta la gloria del sol a la tierra entonces hay que decir ay que lindo está el sol esta noche porque la gloria viene del sol a la luna y luego la luna lo refleja la tierra por eso Jesús dijo yo soy la luz del mundo pero también dijo vosotros sois la luz del mundo él es el sol del mundo y nosotros somos las lunas del mundo recibimos para dar eso quiso decir Jesús en Juan 7 cuando dijo si alguno tiene sed venga a mi y beba y cuando bebe de su interior saldrán ríos de agua viva para otras personas saben que la mayor evidencia de que nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón es el deseo intenso de compartir nuestra experiencia con otras personas la mayor evidencia de que hemos recibido el Espíritu Santo de que hemos bebido del Espíritu Santo es porque nosotros ahora tenemos un manantial de agua por dentro y tenemos un deseo intenso de que esa agua salga para salvar a otras personas en 1 Corintios el capítulo 12 y el versículo 13 1 Corintios el capítulo 12 y el versículo 13 encontramos que se nos dice que representa el agua 1 Corintios 12-13 dice porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo sean judíos o griegos sean esclavos o libres y a todos se nos dio a beber de que cosa a beber de un mismo espíritu que representa entonces el agua el agua representa el Espíritu Santo sacrificio y luego Dios envía fuego para mostrar que acepta el sacrificio la roca es golpeada y Dios manda agua para mostrar de que el sacrificio que cayó sobre Jesús es aceptado por él pero hay un segundo relato de la roca en el Antiguo Testamento vayan conmigo a números el capítulo 20 y el versículo 7 al 11 números el capítulo 20 y el versículo 7 hasta el versículo 11 este es el segundo relato de la roca en el Antiguo Testamento es un poquito diferente y la diferencia es muy importante dice allí números 20 y el versículo 7 y habló Jehová a Moisés diciendo toma la vara y reúne la congregación tú y Aarón tu hermano ahora escuchen bien y hablad a la peña a la vista de ellos y ella dará su agua cuál es la diferencia entre este relato y el primer relato en el primer relato había que había que golpear la roca para que la roca diera su agua pero en este relato solamente había que hacer qué cosa solamente había que pedirle a la roca que diera su agua y la roca dio su agua pero qué fue lo que hizo Moisés ustedes conocen la historia Moisés estaba como dicen en Puerto Rico enfogonado cómo dicen fuego fuego en portugués cómo dicen fuego fuego entonces si entienden enfogonado Moisés estaba furioso llevaba casi llevaba mucho tiempo ejerciendo paciencia con el pueblo y dice la biblia que él tomó su vara y en vez de hablarle a la roca para pedirle el agua golpeó la roca dos veces y este pecado lo excluyó de la tierra prometida y algunos dicen pero por qué fue que Dios excluyó a Moisés por golpear la roca qué importancia tenía eso quiero leerles una cita de patriarcas y profetas página 442 donde Elena White explica por qué su pecado fue tan grave dice lo siguiente por su acto temerario Moisés restó fuerza a la lección que Dios se proponía enseñar Moisés le quitó el significado a lo que Dios quería enseñar sigue diciendo siendo la roca un símbolo de Cristo había sido herida una vez como Cristo había de ser ofrecido una vez la segunda vez bastaba hablar a la roca así como ahora sólo tenemos que pedir las bendiciones en el nombre de Jesús al herir la roca por segunda vez se destruyó el significado de esta bella figura de Cristo Moisés arruinó lo que Dios quería enseñar que Jesús iba a caer bajo el juicio de Dios bajo la barra del juicio de Dios sólo una vez y que entonces iba a derramar el Espíritu Santo y que si nosotros queremos recibir el Espíritu Santo Jesús no tiene que morir de nuevo lo hizo de una vez por todas lo único que tenemos que hacer es pedir el Espíritu Santo en Lucas 11 y el versículo 13 nos dice Jesús precisamente esto Lucas 11 y el versículo 13 en un texto que probablemente todos nosotros conocemos muy bien el Señor Jesucristo dice a sus discípulos pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuanto más vuestro Padre Celestial dará que cosa dará el Espíritu Santo a los que se lo que a los que se lo pidan que necesitamos hacer hoy para recibir el Espíritu Santo tenemos que sencillamente pedir el Espíritu Santo Jesús ya fue sacrificado de una vez por todas ahora permítame mencionar algo muy importante la Iglesia Romana indudablemente muchos de ustedes pertenecieron en algún tiempo a la Iglesia Romana posiblemente tienen familiares probablemente tienen familiares que pertenecen a la Iglesia Romana que enseña la Iglesia Romana en cuanto a la Misa enseñan que en cada Misa Cristo es que sacrificado de nuevo el Señor Jesucristo en cada Misa es sacrificado de nuevo en que difiere eso del pecado del pecado que cometió Moisés si Dios excluyó a Moisés de la tierra prometida por dar la impresión de que Cristo tenía que morir más que una vez que diría de una Iglesia que enseña que Cristo muere en cada sacrificio de la Misa es un pecado muy grave el libro de Hebreos dice que el Señor Jesucristo murió de una vez por todas y no necesita morir más el Espíritu Santo que se derramó en el día del Pentecostés está disponible lo único que tenemos que hacer es pedir pedid y se os dará es decir que hay una relación estrecha entre el derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés y el sacrificio del Señor Jesucristo en la Cruz del Calvario su sacrificio en la Cruz hizo posible el derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés ahora anoche estudiamos la geografía del Santuario permítame repasar lo que estudiamos anoche porque es básico para lo que vamos a estudiar para concluir nuestro tema de esta mañana donde comienza el Santuario según estudiamos anoche ah muy bien en el campamento y que vino a hacer Jesús en el campamento que obra vino a hacer Jesús en el campamento vino a vivir una vida que perfecta y sin mancha y por qué porque Dios exige de nosotros una vida perfecta no tenemos esa vida perfecta así que Jesús tenía que vivir esa vida perfecta en nuestro lugar así que Jesús vive su vida perfecta para todo ser humano luego el Señor Jesucristo tenía que cargar los pecados nuestros sobre sí mismo porque alguien tenía que pagar por los pecados por la transgresión de la ley así que en el altar del sacrificio el Señor Jesucristo fue sacrificado murió por los pecados de todos los seres humanos es decir Jesús en el campamento vivió por todos en el altar del sacrificio murió por todos y luego en el lavacro en la fuente el Señor Jesucristo resucitó de los muertos para ir al cielo y servir como nuestro que nuestro abogado o nuestro intercesor ahora a qué lugar en el santuario fue Jesús cuando ascendió al cielo sabe lo que enseña la mayoría de los teólogos la mayoría de los teólogos inclusive algunos teólogos adventistas dicen que cuando Jesús ascendió al cielo se fue directo al lugar santísimo es verdad eso no y el lugar santo que si Jesús va primero al campamento luego al altar luego a la fuente esperaríamos que el siguiente lugar a donde va a entrar es a donde debe ser en el lugar santo y solo después al lugar santísimo es decir el Señor Jesucristo cuando ascendió al cielo entró al lugar santo del santuario ahora quiero compartir con ustedes algo muy emocionante en cuanto a lo que sucedió cuando el Señor Jesucristo ascendió al cielo en Apocalipsis el capítulo 4 y solo voy a resumir porque no tenemos tiempo para estudiarlo todo pero en Apocalipsis 4 tenemos la preparación del cielo para la llegada de Jesús los ángeles los ángeles se han ido del cielo a buscar a Jesús y Jesús ahora viene en camino al cielo con los ángeles y en el capítulo 4 de Apocalipsis se está preparando el salón se está preparando el lugar santo para darle la bienvenida al que acaba de conquistar en la tierra ahora si ustedes leen Apocalipsis 4 van a descubrir que hay varias personas varios personajes presentes allí en primer lugar está sentado Dios el Padre en el trono luego dice que alrededor del trono hay 24 tronos los 24 ancianos no tengo tiempo de comprobarlo pero si alguno me da su email su correo electrónico y les mando todas mis notas sobre eso los 24 ancianos son los representantes de los mundos que nunca pecaron que fueron invitados también para la celebración la llegada de Jesús están presentes allí también cuatro seres vivientes que tienen seis alas se identifican en Isaías 6 como los serafines y saben quien más está presente allí está presente allí también el Espíritu Santo noten Apocalipsis el capítulo 4 y el versículo 5 Apocalipsis el capítulo 4 y el versículo 5 aquí se van a dar cuenta que esto está pasando en el lugar santo Apocalipsis el capítulo 4 y el versículo 5 dice y del trono salían relámpagos y truenos y voces y delante del trono ardían ¿qué cosa? siete lámparas de fuego ¿a dónde se encontraban las siete lámparas en el santuario? ¿en el santísimo o en el santo? en el santo muy bien dice y delante del trono ardían siete lámparas de fuego y que representan las siete lámparas de fuego dice los cuales son los que los siete espíritus de Dios entonces usted dice hay siete espíritus santos no hay un espíritu santo ¿por qué se usa el número siete? porque el número siete significa la totalidad o la plenitud del espíritu santo está presente allí delante del trono ahora cuando leen Apocalipsis 4 se dan cuenta que ahí está faltando alguna gente en el capítulo 4 no está Cristo ni tampoco están toda la hueste de los ángeles y uno se pregunta ¿a dónde estaba Cristo y a dónde estaban los ángeles en Apocalipsis 4? ah cuando llegamos a Apocalipsis 5 ahora el Señor Jesucristo llega con toda la hueste angélica al lugar a donde se preparó la reunión y quiero que noten un detalle muy interesante hay que leer los detalles de la Biblia porque son muy muy importantes Apocalipsis 5 y el versículo 6 Apocalipsis 5 y el versículo 6 recuerdan que en el capítulo 4 los siete espíritus están allí delante del trono están en el lugar santo del santuario pero quiero que noten que ahora hay una diferencia Apocalipsis 5 y el versículo 6 y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un qué un cordero que clase de cordero como inmolado que significa inmolado quien recién había sido sacrificado ya Jesús había muerto sí porque es un cordero como inmolado ahora escuchen dice había un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos los cuáles son los siete espíritus de Dios ahora fíjense este detalle los siete espíritus de Dios que son qué que son enviados a toda la tierra qué evento se relata en el capítulo 5 Jesús se presenta como el cordero y luego qué pasa el espíritu santo es enviado a dónde a la tierra qué evento histórico se relata aquí es el momento en el día del pentecostés cuando se derramó el espíritu santo si ustedes leen deseado de todas las gentes en las últimas tres páginas del deseado de todas las gentes van a encontrar que Elena White describe de una forma espectacular la llegada del señor jesucristo dice que estaba ascendiendo con los ángeles y estaban cantando el salmo 24 abrido puertas eternas y entrará el rey de gloria y luego los otros ángeles preguntan quién es este rey de gloria y el grupo de ángeles dice Jehová de los ejércitos él es el rey de gloria y entonces dice ella que Jesús entra con los ángeles por las puertas de la santa ciudad y entran allá a la presencia del padre y cuando está a punto de entrar el señor jesucristo levanta las manos y le dice a todos los ángeles silencio y luego describe ella como Jesús se entra a la presencia de su padre le muestra a su padre las heridas en sus manos se está presentando como cordero inmolado le muestra las heridas en su cabeza le muestra la herida en su costado le muestra las heridas en los pies y le dice padre yo necesito estar seguro de que tú aceptas el sacrificio que yo ofrecí yo quiero estar seguro que yo voy a poder traerme a mi pueblo para acá que mi vida es suficiente para ellos que mi muerte es suficiente para ellos yo quiero traer a los míos para que ellos estén conmigo donde yo estoy padre fue suficiente lo que yo hice si o no y describe el enaje de white como el padre dice es suficiente y luego entonces los brazos del padre abrazan a su hijo y el padre dice adórenle todos los ángeles de dios y ahora hay una explosión de himnos en el cielo alabando a jesús y entonces se derrama sobre la tierra el espíritu santo como señal de que el sacrificio de cristo había sido aceptado en el cielo el evento importante no fue en la tierra el evento importante fue en el cielo lo que pasó en la tierra sencillamente fue un anuncio del hecho de que el sacrificio de jesús había sido aceptado el fuego en el día del pentecostés el agua que se derramó de la roca en el pentecostés era la señal de que dios el padre había aceptado el sacrificio de cristo jesús y había aceptado su vida perfecta elena white quien yo siempre he conseguido esta en armonía con la biblia saben que hay dos clases de personas que critican a la hermana white la primera clase son los que nunca la leen y la segunda clase son los que la leen con la intención de criticar si usted no la lee o si la lee con intención de criticar usted no va a recibir ninguna bendición pero si viene el espíritu de profecía con una mente y un corazón abierto se va a sorprender de lo que dios le va a mostrar del espíritu de profecía es extraordinario escuchen como elena white entendió esto yo sé que el reloj dice que debo terminar pero ya voy a terminar pero necesito concluir historia de la redención página 405 dice la sierva del señor el rasgamiento del velo del templo demostró que los sacrificios y los ritos judaicos ya no serían aceptados cuando se rasgó el velo dios dice no más sacrificios sigue diciendo el gran sacrificio escuchen con cuidado ahora el gran sacrificio ya había sido ofrecido y aceptado donde fue ofrecido en el calvario donde fue aceptado en el cielo dice el gran sacrificio ya había sido ofrecido y aceptado y el espíritu santo que descendió en el día del pentecostés apartó la atención de los discípulos del santuario terrenal para dirigirla al santuario celestial donde jesús entró por medio de su propia sangre donde entró jesús al santuario con su propia sangre con que propósito dice para derramar sobre sus discípulos los beneficios de su expiación a que fue eso al cielo para derramar sobre sus discípulos los que los beneficios de su expiación ahora nos preguntamos que son los beneficios de su expiación es muy sencillo en el campamento jesús vivió una vida absolutamente perfecta en lugar de todos en la cruz del calvario cristo murió una muerte en lugar de todos esos son los beneficios de su obra los beneficios los ganó en la tierra los beneficios son su vida perfecta y su muerte por el pecado desde el día del pentecostés que hace jesús cuando yo peco y me arrepiento de mi pecado porque veo que hiere el corazón de dios yo vengo al señor jesús y le digo señor jesús yo estoy triste por el pecado que cometí porque yo sé que te causa dolor yo sé que te hace sufrir mi pecado estoy triste por mi pecado y te lo confieso de que soy un pecador pero señor jesús aunque yo soy pecador yo sé que tú viviste la vida que yo debo vivir yo sé que tú viviste en mi lugar tú desarrollaste el carácter perfecto que yo debo tener además de eso los pecados por los cuales yo debo sufrir el castigo tú fuiste la cruz y tú sufriste el castigo en mi lugar señor jesús por favor toma tu vida y toma tu muerte y pónmelos a mi cuenta para que yo pueda ser aceptado ante el padre esos son los beneficios de su expiación desde el día del pentecostés en adelante el señor jesucristo sencillamente está aplicando los beneficios de su expiación a personas que vienen a él con fe aquellos que vienen a él arrepentidos confesando sus pecados pidiendo que jesús creyendo que él va a poner su vida y su muerte a su cuenta eso es lo que jesús ha estado haciendo intercediendo por los que se allegan a dios a través del señor jesucristo y cuál es nuestro papel de qué vale que jesús esté haciendo esa obra y nadie lo sepa cuántos cristianos saben lo que está haciendo jesús hoy saben que hay pocos adventistas que entienden lo que jesús está haciendo hoy y eso lo digo porque yo viajo a todas partes del mundo me sorprendo de lo poco que los adventistas conocen lo que jesús está haciendo ahora si jesús vivió una vida perfecta jesús murió por el pecado pero que ha estado haciendo jesús durante los últimos dos mil años sencillamente ha estado aplicando a individuos o a personas los beneficios su vida y su muerte por el pecado a aquellos que vienen a él arrepentidos confesando sus pecados y confiando en él necesita el mundo esta noticia si o no y quienes le van a dar la noticia como lo va a saber el mundo ah ahí es que viene el derramamiento del espíritu santo en el día del pentecostés vamos al libro de hechos el capítulo 1 y el versículo 7 y 8 ya vamos a terminar falta poquito hechos 1 y el versículo 7 y el versículo 8 la gente no entiende porque es que Dios derramó el espíritu santo en el día del pentecostés la biblia nos da la razón dicen hechos 1 7 y les dijo no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el padre puso en su sola potestad ahora escuchen pero recibiréis que poder los discípulos que iban a recibir poder con que propósito para vencer el pecado para edificarse ellos mismos para sentirse bien para emocionarse y hablar en lenguas y temblar en el culto no había un propósito especial ellos habían recibido los beneficios y ahora se les da el espíritu santo para que ellos puedan decir a otros que los beneficios están disponibles dice recibirás recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo y me seréis que porque reciben el poder para ser testigos me seréis testigos en jerusalén en toda judea en samaria y hasta portugal si hasta lo último de la tierra dice aquí y esto es lo último de la tierra porque después de portugal viene el océano atlántico están entendiendo los discípulos recibieron con que propósito para dar bebieron y se convirtieron en manantiales ese es el propósito por el cual Dios nos da el espíritu santo pero solo nos da el espíritu santo cuando venimos arrepentidos a él para recibir los beneficios de su vida perfecta y su muerte por el pecado quiero terminar relatándoles una historia es una historia bíblica era mediodía el señor jesucristo se había sentado cerca del pozo de jacob estaba haciendo un calor infernal nadie venía a sacar agua del pozo de jacob a mediodía venían temprano en la mañana porque a mediodía hacía mucho calor pero jesús estaba allí y llega una mujer samaritana a sacar agua y vino a esa hora porque ella no quería que nadie la viera porque llevaba una vida muy inmoral había tenido cinco hombres en su vida y el hombre con quien vivía no era su esposo imagínense ustedes muy inmoral no quería que nadie la viera nadie la criticara y cuando viene jesús le dice dame agua de beber y la mujer dice como es que tú siendo judío le pides a una samaritana agua para beber ahora quiero que noten que esta mujer progresó en su conocimiento de jesús al principio dice tú eres un judío más adelante dice tú eres un profeta y al final de la historia dice tú eres el mesías creció en su conocimiento de jesús en su contacto con él y entonces jesús le dice mira si tú supieras quién te habla tú le pedirías agua y nunca volverías a tener sed vamos a leerlo vamos a leerlo juan 4 nuestro último texto juan 4 y el versículo 13 y el versículo 14 juan 4 y los versículos 13 y 14 fíjense lo que le dice jesús a esta mujer samaritana tiene mucho que ver con lo que estamos estudiando dice respondió jesús y le dijo cualquiera que bebiere de esta agua del pozo de jacob volverá a tener sed más el que bebiere del agua que yo le daré está hablando del día del pentecostés no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré ahora escuchen bien el agua que yo le daré será en él una que una fuente de agua que salte para vida eterna que pasa cuando venimos a beber del espíritu santo de jesús lo mismo que leímos en juan el capítulo 7 dice que el agua será en nosotros una fuente de agua que salte para vida eterna los que beben del manantial llegan entonces a ser ellos también un manantial ahora fíjense la mujer regresa a secar al pueblo donde ella vivía y mientras tanto llegan los discípulos de jesús jesús los había mandado para comprar comida y los discípulos llegan y dicen te trajimos comida y jesús dice mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi padre y concluir la obra que me dio y los discípulos torpes como de costumbre dijeron bueno debe ser que alguien les trajo comida no entendieron pero entonces jesús apuntando a la distancia dijo ustedes acaso no han oído que hay cuatro meses hasta la cosecha dicen no señor miren los campos están blancos listos para la cosecha y si leen el deseado de todas las gentes jesús no estaba apuntando a campos de trigo ni a campos de cebada jesús estaba apuntando hacia esta mujer que venía con todo el pueblo de sicar para escuchar las palabras de jesús la que había bebido del manantial se convirtió ella en un manantial la mayor evidencia jóvenes que nosotros conocemos a cristo como nuestro salvador que hemos recibido los beneficios de la salvación que hemos recibido su vida y su muerte en nuestro lugar es que nosotros bebemos del agua y como resultado nosotros llegamos a ser fuentes de agua viva para otras personas los invitamos a tener la experiencia que nosotros tuvimos la sierva de dios en el ministerio de curación 69 y 70 describe lo que pasó con esta mujer dice tan pronto como halló al salvador la mujer samaritana que habló con jesús junto al pozo de jacob trajo otros a él así dio pruebas de ser una misionera más eficaz que los propios discípulos y ahora fíjense como se sentían los discípulos dice ellos no vieron en samaria ninguna indicación de que fuera un campo alentador ellos decían samaria eso es tiempo perdido no vayan y testifiquen allá sigue diciendo fijaban sus pensamientos en una gran obra futura nosotros decimos ah si muy pronto se va a derramar la lluvia tardía del espíritu santo entonces si vamos a hacer una gran obra a lo mismo pensaban los discípulos dice fijaban sus pensamientos en una gran obra futura y no vieron que en derredor de sí había una mies que cegar pero por medio de la mujer a quien ellos despreciaron toda una ciudad llegó a oír a Jesús ella llevó enseguida la luz a sus compatriotas esta mujer representa la obra de una fe práctica en Cristo cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero escucharon eso cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero apenas llega a conocer al salvador desea hacerlo conocer a otros la verdad salvadora y santificadora no puede quedar encerrada en su corazón el que bebe del agua viva llega a ser una fuente de vida el que recibe se transforma en un dador y claro la pregunta clave es cuánto de los jóvenes y hermanos que están presentes aquí quieren tener esta experiencia con Jesús quieren arrepentirse del pecado quieren confesar que son pecadores junto conmigo y decir señor Jesús yo tengo fe que tú tomas tu vida y tu muerte y me los pones a mi cuenta y yo quiero que tú me des tu espíritu santo para yo convertirme en un manantial y alcanzar a todas esas personas que están deprimidas que están sin esperanzas aquí en Portugal la mayoría de la gente no sabe lo que viene la mayoría de la gente no tiene gozo y felicidad en su vida nosotros tenemos el mensaje que el mundo necesita y que Portugal necesita y yo quiero preguntar en esta mañana cuántos de los jóvenes y los hermanos que están presentes quieren decirle señor Jesús señor Jesús yo quiero esa experiencia yo quiero esa agua y yo quiero que esa agua fluya a través de mí a un mundo que está perdido a un Portugal que está perdido desean decirle eso a Jesús yo quiero orar por ti colócate de pie ese es el deseo de tu corazón yo voy a tener una oración gloria a Dios que estamos aceptando este desafío la sierra de Dios dice que los jóvenes van a tener una un papel supremamente importante en la terminación de la obra de Dios ustedes tienen toda su inteligencia toda su fuerza mental toda su fuerza física tienen mucho más que lo que tienen aquellos que hemos estado en la obra tanto tiempo Dios los quiere usar de una forma poderosa para salir de este lugar y testificar en cuanto a la experiencia que ustedes han tenido con el señor Jesús pero primero necesitamos tener esa experiencia y yo voy a orar ahora que Dios nos dé esa experiencia personal oremos Padre Celestial te damos gracias porque estuviste dispuesto de enviar lo más precioso del universo tu hijo amado para venir a este mundo a sufrir las crueles tentaciones de Satanás y a desarrollar la vida perfecta que la ley nos exige a nosotros y que luego estuviste dispuesto de permitir que él fuera la cruz que tú colocara los pecados de todo el mundo sobre él para ser sacrificado y morir en nuestro lugar nunca podemos entender esto señor sólo muy poco podemos entenderlo pero lo aceptamos y te glorificamos pero padre queremos más que entender sencillamente que Jesús vivió y murió queremos que esa vida y esa muerte estén en nuestro lugar reclamamos a Jesús en este momento como nuestro abogado nuestro mediador y nuestro intercesor danos señor esa experiencia si no la tenemos llénanos del agua de tu santo espíritu y luego úsanos para que esa agua para que ese espíritu para que ese fuego pueda proliferarse por el mundo pueda encender al mundo con el amor de Jesús pueda llenar a Portugal con esperanza la bienaventurada esperanza del pronto regreso de Jesús te damos gracias padre por habernos acompañado y gracias por escuchar nuestra oración porque te la pedimos en el precioso nombre de tu hijo Cristo Jesús amén pueden sentarse